¿Cuánto tiempo tienes haciendo esto? ¿Esto? Unos 3, 4 años Te estoy grabando, eh A ver para qué Entonces, dígale ¿Como 4 años? Sí ¿Y quién te enseñó? O sea, ¿fuiste a buscar jale o...? No Tomás así, viendo o ayudando Como ayudante Y ahí fui agarrando la pichada Ahí fuiste agarrando la onda, ¿verdad? Sí Me da un rego, un poquito más o menos La palita está pesada, ¿verdad? Sí A ver ahí a qué paso, ¿verdad? Sí Ahí, la agüita es la que la alivia Para que corra Sí Para que corra la mezcla Ahí está Se dice que otra mexicanada Otra mexicanada ¿Verdad? Sí ahí va quedando ahí va quedando el chinito ahí va quedando el chinito